y bueno mis bebés hoy nos vamos a las fiestas de paseo de gracia con los chiquis y bueno los voy a encontrar en el metro y grabaré todo lo que pase hoy obviamente en la fiesta de gracia llegamos a paseo de gracia y nos vamos a meter a esta y hemos venido y el alan está por ahí bueno hoy vamos a ver hasta cuánta altura llega son castellos super currado me encanta y vamos entrando joder vamos a ver qué tal está por dentro aquí hay un escenario donde va a poner música me encanta super chuli con una maquinita y todo de los años no sé pero está chuli así es verdad estamos con la porricio y con mi marido hay amigos no te enfades por favor te quiero te quiero estamos comiendo no me conoces como me conoce estamos trabajando como unas perras a repetir no 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 El antiguo ordenador 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 El antiguo ordenador